Una bonita fecha, un 2 de agosto, que bonito. Si, mi padre, bueno la familia somos muy creyentes y ya se decide digamos como la fecha de arranque coincidiendo con el día de la Virgencita de los Ángeles, entonces como para darle un poquito más de grandeza a esa fecha, celebrándolo también con la religión, en este caso católica somos católicos y entonces para que coincidiera entonces dijo bueno el día de apertura oficial va a ser el 2 de agosto, bueno estamos tratando de seguir evolucionando, de meternos al día con la tecnología, ahora para nadie es un secreto, bueno como usted lo hicieron ahorita la digitalización, esperemos saber si en radio el gobierno se irá a tirar a la radio HD, verdad, a radio digital y si no seguir fortaleciendo el ingreso de la radio en las manos de las personas, verdad, a través de sus teléfonos celulares, a través de sus computadoras porque de todo va enfocado mucho al internet y entonces vamos a tratar de fortalecer esas áreas, todavía sigue manteniéndose como radio nada más que se le han ido agregando cositas, verdad, en este caso nosotros fuimos agregando la radio visual, verdad, que la radio también tenga chance la gente de ver a los locutores, de ir viendo los videos musicales, estar metidos ahí conforme las tendencias de estas redes sociales, don Frank, seguir dándole a la gente la credibilidad que todo lo que nosotros decimos de verdad es cierto, entonces que la gente por ende confía en el medio y a través de entonces redes sociales o las nuevas plataformas estar con ellos y que crean que lo que de verdad se está diciendo es cierto, no como sucede mucho en redes sociales que hay mucha noticia falsa o muchas teorías de conspiración que al final eso no, nadie gana con eso y lo que se hace es generar confusión en la gente y eso es lo que buscamos, verdad, que ser medios responsables y obviamente dar entretenimiento, dar esa compañía porque la gente necesita, necesita distraerse un poquito de todo esto, verdad, don Frank, de todo esto que ha pasado y necesitamos acompañarlos, que ser parte de su día a día.